Bueno chavales, iba a poner una votación, va a ser icono medio o top más 91 O sobre icono top a cerca Y no voy a hacer ni votación ni nada porque es que este SBC se ve bastante mejor que el otro Te dan un medio más 91 o un top más 91 Y ambas opciones es mucho mejor que un icono top con baja media Así que vamos a entregarlo Son 10 swap Y vamos a abrirlo mediante escondite Ahí están 10 swap, me he gastado todos los swap Me tendré que hacer los swap online para que me dan Tengo todavía una semana y media para hacérmelo Porque es que me quiero hacer algún 25, 63, 82 o incluso 61 Me haré el 25, 62 o 61 Es que para el de 25, 63 no me da, no me da la vida Son jugar, son hacerme 5 swap Y yo creo que no hay ni 5, creo que habrá 4, 3, 4 o incluso 5 Pero tirando la larga Me haré el 25, 62 o 25, 61 Vamos a abrir el icono asegurado, vamos a abrir elección de jugador de campaña A ver que nos toca ¿Quieres entregarlo? Sí, la vamos a entregar Después de esto va el icono asegurado Si alguien me quiere invitar, pues ya se sabe cuál es mi ID Vamos a abrir elección de un bolsa de campaña Luego el icono asegurado Elección de un bolsa de campaña Un jugador intransferible 1 de 2 Esperemos que sea bueno Puede tocar muy bueno o muy malo Un minicius aline Bueno, Rick James Rick James Es GG porque vale 200k Vale, 200k Es muy bueno, vale 200k Pero tengo a Hakimi Toti Tengo a Hakimi Toti Esa es la cosa que tengo a Hakimi Toti Y es que no Pero es muy bueno, es muy bueno Para una plantilla de premium ni tan mal Para adentro, pero ya os digo que tengo a Hakimi Toti Un minicius me hubiese venido bastante bien Un minicius porque mi plantilla es esta Y un minicius hubiese sido bastante bueno Y es que tengo a Hakimi aquí Hubiese sido nada Un minicius mucho mejor Aunque Rick James no está nada mal Rick James será mejor que Traoré, supongo Aunque Traoré es muy bueno Pero nada Rick James bueno Pero para mi plantilla no Bolsa, fiesta, partida Ahí, no sé cómo se... Bolsa de campaña, jugador de campaña Aquí la tenemos Este jugador no puede ser No puede ser que su plantilla Su plantilla No tenga ningún español No tiene ningún español No tiene la letra Ñ en el abecedario No tiene la letra Ñ en el abecedario Y la plantilla mucho menos Habert, McKenney, Goretzka, Wirtz Tantas tonterías Vamos a ver un español, un icono español Un icono español no Una carta española Seguro que ahora quiere a Zofati Seguro que ahora quiere a Zofati Zofati Ahora vendrá llorando Porque cerrará a Zofati Vendrá llorando Porque cerrará a Zofati El Rastro de Final Zofati, Rastro de Final ¿Dónde está Zofati y Rastro de Final? ¿Cuánta milla tiene a Zofati? ¿Quién está por aquí? Del Barça Mira, no lo encuentro Pero seguro que puede tocar a Marco Llorente O Tiago Creo que lo pueden tocar O si no a Zofati Y seguro que lo quiere Seguro que quiere uno de esos Pero nada No le va a tocar Porque es que ha tradicionado La bandera española No le va a tocar nada Porque ha tradicionado La bandera española Tú no puedes llevar Una plantilla de alemanes No puedes llevar Una plantilla de alemanes Nada, no puede ser ¿Has visto? No puedes llevar Una plantilla de alemanes Te toca carrasco Y bailar No, no puede No puede Le voy a coger carrasco Por media De un SBC a otro O sea, le vamos a abrir El icono asegurado ya Se supone que Bueno, se supone Hemos hecho una votación De si sale De más de 500k O de menos de 500k Frost ha gastado 16.000 puntos En que sale El icono De más de medio millón Lo vamos a abrir Yo voy a Apagar esto Apagar la pantalla Hago esto Y ya no veis nada No veis nada Entonces Pongo esto O incluso O incluso Puedo poner Puedo poner esto Puedo poner esto Y ya no veis Y no se queda El fondo negro Vale Pues vamos a esto Vamos a abrir esto Vale Espero 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 que sea Buen icono Espero que sea Buen icono La verdad Espero que sea Buen icono Ya se está abriendo Lo voy a dejar Para después Darle a guardar Espero que sea bueno No estoy viendo nada No estoy viendo nada Lo estoy escuchando Por la tele Esto sí Lo estoy escuchando Por la tele Ya se vale Ya se vale Ya tengo el icono En el club Vamos a meter En En plantilla Y vamos a hacer Un escondite Quieren que vayamos Por países Así que vamos a poner Gana Gana es El de este No es 100 Gana es 100 No Es 100 es gana Grande Atoío Gana que es 100 No Es 100 sería muy bueno Es 100 sería muy bueno Aunque no sé si tiene Más 91 No sé Escocia Escocia Sería Dalglish Más Dominic Nada Nada Después de Escocia Pues podemos ir Podemos ir No Dinamarca No 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 Que no era Dinamarca Egipto no tiene iconos Francia Sí Finlandia No 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 Vale Georgia No Gales No 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 Ojo Bien Literalmente va a ser No 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 Hasta que salga La nacionalidad de esto Hasta que salga El top Voy a seguir diciendo No 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 Bulgaria Estoico Vale Pues no tengo Ni un jugador Bolivia En Bolivia Hay iconos Digo Hay jugadores En Bolivia Creo que no hay Creo que no hay Bolivianos en el FIFA No tienen ni playa Ni jugadores en el FIFA Que mal Que lamentable Bueno Armenia Alemania Argentina Arabia Saudí Argentina No tiene iconos Andorra Andorra No tiene iconos Ni impuestos Andorra No tiene iconos Ni impuestos Canadá No tiene iconos Siempre tampoco Colombia tampoco Colombia estaba La derrama Pero quitaron Francia Gibraltar Gibraltar Iglesia No tiene iconos Tampoco Inglaterra Italia Si Pero Jamaica Kosovo Japón Nakata Nada Nada Sería Iba a decir Sería muy bueno Pero no Digo Nakata No Nada Aquí México Álvarez Nada Nada Moldavia Nigeria No Ocosa No Ocosa No Ocosa No puede ser Porque no tiene 91 Ocosa No puede ser No tiene 91 Es que tiene que ser un icono Con más de 91 Que también estamos viendo Es que tiene que ser En prácticamente top 10 Tiene que ser prácticamente top 10 Es que tiene que ser Rumanía Tampoco puede ser Hacking Porque no tiene 91 No puede ser Hacking No tiene 91 Menos mal que Menchon más 91 Porque si no Seguramente ya hubiese salido Un tuyido Aquí tampoco Porque no tiene 91 El Larsen ya lo tenía Además es el baby No puede ser Y TZ Uruguay Nada top 10 Ucrania Pero Ucrania Grande Madelgar Ucrania No sé si Ya tenía yo Ah no no Ucrania no Pues chavales top 10 Chavales todavía no top 10 Porque me he saltado Como 3 países Costa de Marfil Primero Costa de Marfil Esperemos que no sea Costa de Marfil Uy Sangaré No 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 Eh Irlanda del Norte República de Irlanda del Norte No República Oche aquí Es verdad aquí Nada Eh Grande Port Eh El otro era Camerún 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 Todo cambio Si es de todo el prime Si fuese todo prime Pues me alegraría Y Georgia No está Pero que este no es el país de best Que este no es el país de best Que veis de Irlanda del Norte Veis de Irlanda del Norte ¿Dónde está la i? A B C D E F FG A6 Aquí Aquí Este es el país de best Nada Nada Aquí no está Es top 10 Es top 10 O sea vale Es top Top 9 Top 9 Vamos a ir por España Por España Venga Españita La fuerza España No es Españita La verdad que si fuese Españita No me No me gustaría Porque hierro me toca Todos los años Eh Están diciendo Vieira 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 No es Vieira Cuando he visto al 13 Que me he cagado Pero he visto la media Y sabía que me había tocado antes Andy Chocafu Ay el Pelé se dio de 91 Ay el Pelé se dio de 91 Ay el Pelé se dio de 91 Que me he cagado El Pelé se dio de 91 Holanda Esto todo lo tenía ya Pero Pero Hostia Eusebio Eusebio No No es Eusebio Pero quien es Quien es Creo que es F Maldini O F Maldini No 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 Tiene que ser F Argentina Alemania Argentina Alemania Hostia no Inglaterra No 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 Argentina No está Maradona No está Maradona Alemania No Dan No 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 Es muy bueno Pero lateral derecho Si benefició medio centro Que win Pero Lateral derecho Es que tío Hoy me ha tocado Ridley Me ha tocado Ridley Pero que le importa A lán teniendo Ridley And a Hajime todo ti no pensaba que sería mucho mejor pensaba que sería mucho mejor vaya a mirar atrás de eso mirar atrás de eso mira es que me puede hacer un equipo prácticamente de laterales de 3 eso va a ser un equipo prácticamente laterales de derecho mira más tío me han tocado dos laterales de derecho hoy impresionante impresionante que seguramente lo guste de mi docente lo que es que tiene buena está tiene buena está pero de mi docente no de laterales de mención de filaterales de eso la verdad que no la verdad que no